Pero aquí hay un adelanto, chiquitito. Bien chiquitito, veamos. Ya llegó la reina, pero le vamos a hacer una bienvenida fuera de lo común. ¡Anabela Agus! Pensé que venía mañana. ¡Ay, me botó! Pero yo quiero estar con usted aquí al lado mío. ¿Puede ser o no? Por supuesto, aquí estamos en familia, ¿no, Felipe? ¡Ay, me botó! El problema fue que yo no sabía que mi Anita es muy nerviosa, no puedo hacer bien, pero yo no sabía. No, 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 no. Gracias por ver el video.